Gracias, chico. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va, Mari? Muy buenos días, efectivamente. Estamos en el distrito de Comas, donde un grupo de vecinos ha hecho un llamado, por supuesto, a las autoridades. Se han juntado también ellos porque han encontrado, han divisado en un domicilio unos perritos en estado de abandono. Perros que lamentablemente vienen sufriendo maltrato porque las imágenes son clarísimas. Para empezar, no lo dejan salir. Se han reproducido, tienen cachorros, están en un estado deplorable. Nada que se merezca un animalito. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los vecinos que están, justamente con nosotros, acompañándonos para denunciar justamente ese maltrato. Gracias a ellos es que los perritos están vivos, por así decirlo. Se puede apreciar. Tenemos también imágenes de apoyo. Hace un ratito salió el perrito porque en la casa que está al frente, Luchito, si pueden mostrar, en esa casa está la pareja de perritos con los cachorros que han sido rescatados por los vecinos. Porque me comentan que eran nueve perritos. Tan solo pudieron rescatar seis porque los demás aparentemente habrían fallecido. Estos son los vecinos que levantan su voz de protesta. Ahí están los animalitos, la foto, las imágenes de los animalitos que prácticamente desnutridos, flacos. El lugar donde viven también es un ambiente completamente deplorable. Vamos a hablar con algunos de los vecinos que se encuentran alarmados por esto, molestos por ello, porque incluso los dueños de estos animales también se ponen en una situación bastante complicada. No se resisten justamente a conversar con ustedes. Buenos días, buenos días, personas. Bueno, el objetivo de esta entrevista es poder la gente que conozca cómo las personas pueden maltratar a los animales. Como ustedes ven las imágenes, el maltrato es tremendo. Por más que la gente que vive ahí dice que le dan comida todos los días, le limpian el lugar todos los días, pero la realidad es otra cosa. Vemos el estado del perrito. Hemos visto también el estado de la mamá que ha tenido a sus cachorros. Gracias a Dios, ayer hemos podido salvar a los cachorros. Solo seis de los nueve. Solo seis de los nueve o de los diez perritos que ha tenido la perra, ¿no? Eso es lo que nos comentan, que se han muerto los perros, los cachorros, algunos, otros han regalado. La realidad de la cosa ya no sabemos qué creerles por la situación que nosotros vemos. ¿Hace cuánto tiempo ustedes han detectado este maltrato? Ya, este maltrato ha estado hace mucho tiempo, porque la denuncia lo hicieron los vecinos de los alrededores, ¿no? Yo tomé el caso recién desde el día sábado. Desde el día sábado yo subí a mis redes un video en la cual se hizo viral y, bueno, me contactaron rescatistas, me contactaron albergues. Entonces, desde ese momento empezamos con la situación y empezamos a ponernos en conjunto y poder darle alimentos a los animales. O sea, los perritos son alimentados por ustedes. Y por los vecinos de los alrededores. Ajá. Ahora, ¿qué les han dicho los dueños de estos perros? Lo que nos han dicho es que el perrito Charpey, que es de la raza Charpey, ese perro hace tiempo ha estado bien cuidado, ha estado bien gordito. Desde que se lo llevaron, supuestamente, dijeron a Ica, y en Ica es un lugar donde es arenal, y como esos perros son delicados de la piel, dice que lo trajeron para acá. Al traerlo acá, ya el perro lo... poco a poco se empezó a deteriorar. ¿Está en estado de abandono el perro? Supuestamente está en estado de abandono. Como ustedes ven en las imágenes, ¿no? Pero la gente de acá que tiene al perro, dice que las personas, que la dueña que está encargada del perro, no tiene ya los medios económicos porque ha tenido problemas. Y por ese motivo, la señora a veces ni tenía también para comer, y dice que solamente compraba un kilo de croquetas o medio kilo de croquetas y repartía con los perros que tenía ahí. Entonces, por esa manera, poco a poco los días han pasado y el perro ha empezado, pues, a deteriorarse hasta llegar al extremo de testar hueso y pellejo, ¿no? Perfecto. No sé si ustedes están viendo las imágenes, Julio o Mari, hemos podido grabar, gracias a Lucho Castro, en la mañana. Salió un ratito el perrito, el Sharpey, al cual mencionan. Efectivamente está bastante abandonado, deteriorado, el perrito flaco. Y ellos comen gracias justamente a la ayuda de los vecinos. Somos la voz de los animales. Somos la voz de los animales. Estos vecinos están con toda la intención de ayudar, de buscarle un hogar finalmente a estos perritos, porque los dueños les han dicho incluso que si quieren, ustedes los pueden adoptar, por así decirlo. Mira, las personas solamente nos dijo, si no son sus niños, nosotros somos rescatistas. Si nosotros somos albergues, entonces, ¿en qué ves a los perros? Y vean dónde lo van a poner. No es el hecho, no es la manera. Nosotros, nuestro objetivo de nosotros es ahorita, señores, buscar un refugio, buscar un albergue, para poder rescatar a esos dos perros adultos, porque no pueden seguir en esa situación. Los cachorros, gracias a Dios, ya lo tenemos a nuestro poder. Necesitamos, sí, apoyo económico también, por favor, a la gente que ven las redes sociales, que van a ver Instagram. Necesitamos apoyo. Y por favor, y quiero que respeten la ley de los animales. Ellos no tienen voz. Los únicos que nosotros podemos ver somos las personas que tenemos voz y podemos hablar por ellos, ¿no? También invito, por favor, al alcalde Ulises de Comas. Tanto que él hace proyectos, él ayuda a la sociedad, ayuda a casos sociales. Por favor, también que nos ayude en este caso. Que se ponga una mano en el corazón y una mano en el bolsillo. Ahora, ella declara de espaldas porque teme represalias del vecino, porque son bastante problemáticos, es lo que me está comentando ella. Por eso no quiere darle el rostro. Finalmente, los vecinos han juntado, por una noble causa, a ayudar a estos animalitos que se encuentran en estado de abandono. Y la información que tenemos desde Comas, Julio Mari, con lamentablemente esta noticia, animalitos sufriendo de maltrato. Completa la denuncia hecha y, obviamente, también el llamado a las autoridades del mencionado sector. 752, Mari Calixtro. ¿Qué viene más adelante aquí en la edición Matindad? Justamente vamos a ir con Henry Rumiche para que nos dé un adelanto sobre ese tema. Las obstetras no podrán atender los partos. ¿Cómo es eso, Henry? Un adelanto, por favor. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Hay una ley, una norma que justamente han colocado en estos momentos, que esta acción, justamente, que las obstetras puedan recibir a los bebés, ya no va a ser de la misma manera en la que se está acostumbrado. Justamente, los papás saben cómo es que en estos momentos se reciben a los bebés. Esto ha cambiado y por eso es que, pues, las diversas obstetras están levantando su voz de protesta. ¿En qué ha cambiado? En un ratito, compañeros, les vamos a explicar cuál es la nueva situación y hasta polémica. Tal vez, justamente, para poder debatir y que entendamos qué situación, compañeros, está cambiando terriblemente, justamente, en los partos. Que es justo, pues, donde viene la vida, donde inicia la vida. Con esta información vamos a regresar en un ratito. Uy, Dios mío. Bueno, volvemos con eso, pero también, más adelante, atento con esas venas en las piernas. Cuán grave pueden ser las varices. Si no se tratan, llegan o podrían llegar a ser mortales, lo conversaremos con el doctor Mardono Euskategui, que viene aquí al piso de la edición matinal. Pero también tenemos lo siguiente, porque, ¿saben qué? Hay que salir de la rutina, ¿no? Y vamos a preparar junto con la tiktoker Anita Alvarado. ¿Qué cosa? Miren ese emoliente con piña, con esas hierbas que huelen riquísimo. El emoliente, el estilo selvático, porque tiene camu-camu. Oígame, el ayuno intermitente, el que tanto se habla en internet, es un furor también, ¿no? Sí, puede. ¿Es bueno o es malo? Es lo que le estaba preguntando justamente, ¿a quién mejor que acá que la doctora Pozo para que nos diga, no? ¿Se debería o no se diga? ¿Es buena idea o no? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Yo creo que hoy en día, pues, referente a la alimentación, encontramos información, pero diversa, ¿no? Sí, con demasiados videos. Con evidencia, sin evidencia, correcta o no correcta. El ayuno intermitente no es una dieta, ojo. Es una estrategia nutricional, una herramienta que podemos utilizar dentro de los planes para lograr la pérdida de peso en nuestros pacientes. No es una dieta. El ayuno intermitente no te dice qué comer. Sí, el ayuno intermitente básicamente es tener unas horas de ayuno mayor a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un ayuno fisiológico. Cuando vamos a dormir, nadie come, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos un ayuno fisiológico. Es prolongar ese ayuno fisiológico a 16 horas, a 18 horas, ¿sí? Los famosos 16-8, ¿no? 18-6. Donde tenemos ese ayuno y vamos a utilizar como fuente principal la energía de los alimentos. Pero, a ver, por ejemplo, la gente dice, quiero bajar de peso. Estoy un poquito con unos rollitos de más, qué sé yo. Voy a desayunar. Un día sí, un día no. A eso nos estamos refiriendo qué concretamente es el ayuno intermitente. Por ejemplo, yo tengo una ventana alimentaria. Imaginemos que ustedes se levantan a las 8 de la mañana y desayunan a las 9 y terminan su última comida a las 10 de la noche. Esa es su ventana alimentaria. Empiezan a desayunar su primera comida a las 9 y su última comida termina a las 9 de la noche. A eso se llama ventana alimentaria. Aquí la ventana alimentaria reduce. Comemos en menos horas y, por tanto, tenemos un mayor tiempo de ayuno. Por ejemplo, comemos, digamos, 8 horas y ayunamos 16 horas. Mayor al ayuno de nosotros. Nosotros tenemos un ayuno aproximadamente de 8 horas cuando dormimos. Exacto. Este es superior al fisiológico. Tenemos un tiempo en que comemos de solo 6 horas y un ayuno de 18 horas. Ya. El famoso 16, 8, 18, 6. Lo que pasa es que al tener una ventana mucho más corta de alimentación, vas a comer menos. Vas a tener una restricción calórica. Y al tener una restricción calórica, vas a consumir menos energía y vas a reducir menos. Y, por ejemplo, cuando ya pasan esas horas de ayuno, entonces la comida que ya tienes que comer en esas pocas horas es mucho más concentrada. Exacto. Y ahí viene. En esa ventana alimentaria, vamos a llamarle, quiere decir, el tiempo que tú inicias tu comida, primera comida y tu última comida, tú puedes hacer un déficit calórico, es decir, comer pocas calorías y vas a bajar de peso. Pero también puedes hacer una dieta normocalórica, comer muchas calorías, una dieta hiperproteica, comer demasiadas calorías en esa ventana alimentaria. De no mayor a 6 o a 8 horas, imaginemos, ¿no? Imaginemos que empiezo mi primera comida, no sé, a las 10 de la mañana, ¿sí? Y mi última comida tiene que terminar no más de las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Entonces estoy haciendo una ventana de ese número de horas y después pasar a las 5 o 6 de la tarde ya no puedo comer nada. ¿Qué podemos consumir en el periodo que estamos ayunando? Aquellas cosas que no nos aporten calorías para que no corten el ayuno. Por ejemplo, un cafecito, ¿sí? El café no tiene calorías porque las calorías están presentes en el grano. ¿Y qué hacemos? Molemos el grano y ¿qué tomamos? La tinta. Entonces un café pasado no aporta calorías, las calorías le aportan el azúcar. Entonces no tiene que tener azúcar. ¿Pero es cierto que pueden ser máximo dos tazas de café? No hay problema. O sea, recomienda máximo dos tazas de café dependiendo de qué paciente vamos, pero podrías consumir un poquito más. Yo soy cafetera. Yo también. Por eso pregunto. Sí, me metí. Entonces este cafecito, por ejemplo, sin endulzante, pasada a las 6 de la tarde yo podría tomarme una, dos tazas. Ya. Puedo beber agua también. El agua no aporta calorías, así que no cortaría tu ayuno. Puedo consumir infusiones sin endulzantes, sin azúcar. También puedo consumir todo esto pasada a las 6 de la tarde que empieza mi periodo de ayuno. Y en algo que no sea líquido, ya en sólido, ¿qué se puede consumir? ¿Qué se puede consumir? ¿Qué se puede consumir? ¿Qué se puede consumir? Durante el periodo de ayuno no podemos comer nada sólido porque aquello que va a aportar calorías, Julio, rompería el ayuno. Ya. ¿Sí? Pero durante mi periodo de mi ventana alimentaria, es decir, en el momento en que yo voy a comer, claro, de 10 a 5 de la tarde, imagínemos, o así. ¿Sí? En ese periodo es importante también, por ejemplo, como les decía, el ayuno intermitente no te dice qué comer durante la alimentación. Pero al romper tu ayuno a las 10 de la mañana no lo vas a romper con un azúcar, pues. Porque te estás cuidando para tener, digamos, vimos en el video, ¿no? Correcto en el tema de la insulina, que trae muchos beneficios al nivel de resistencia y la insulina, el ayuno intermitente. No vas a romperlo, no sé, con una torta, ¿no? Tienes que romper tu ayuno con alimentos que aporten fibra. Por ejemplo, podemos empezar mi ayuno a las 10 de la mañana con avena que tiene fibra, ¿no? La grasa también que lentece el proceso de digestión como la paltita, ¿no? Un pancito integral, entonces, o huevito, y esto es lo que va a hacer un menor impacto en mis niveles de glicemia. Porque imagínate, de lo que yo suelo ayunar, que no como durante la noche, voy a tener un prolongado. Y yo no subduo a la... ¿Puedo romperlo con azúcar? La alternativa al pan, ya sea, pues, este, las tortillitas o el cereal, por ejemplo, el cereal que no tiene ni azúcar ni nada, ¿son una alternativa al pan o es igual que comer pan? Esas son como unas obleas que venden, ¿no? Los cereales de colas. Como las facilitas. Claro. Lo que pasa es que algunas de estas tendríamos que ver la equivalencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, una unidad de pan francés del puño de la mano tiene aproximadamente 15 gramos de carbohidrato. Entonces, tendríamos que ver esas tortillitas, ¿no? Esas que aporten un contenido similar de carbohidratos. Sí, algunas sí, pero yo también he visto muchísimo más grande. Por ejemplo, he visto una gigante. Sí, sí, sí. Esas equivalen como tres, cuatro panes. No, pero las personales, por ejemplo, si yo que lo quiero comer con palta. Esas equivalen aproximadamente a 15 gramos de carbohidrato, lo que sería la equivalencia a una unidad de pan francés del puño de la mano. Ah, es lo mismo que... Brenda, ¿escuchaste? Sí, porque tienen el mismo contenido de carbohidratos y son equivalentes. Cada una de estas asambleas las facilita, ¿cada una equivale a 150 o 15? Sí, más o menos 15 gramos de carbohidrato, igual que un pan francés, igual que una tajada de pan de molde. Ok, ok. Igual que una tostada. A veces el paciente dice, no voy a consumir panes porque quiero consumir tostadas, ¿no? Y se come cinco tostadas con mantequilla. Ok. La equivalencia a cinco. Y digamos, Mised, para que la gente entonces salir de duda y romper el mito, ¿sirve el ayuno intermitente o no sirve o depende de cómo uno lo suma? Trae muchos beneficios, ¿sí? Y básicamente uno de los beneficios se habla de la restricción calórica. Si yo hago una dieta sin ayuno con deficiencia calórica, voy a bajar de peso tanto como ayuno porque al comer en menos horas voy a ingerir menos calorías. Ok. Y al ingerir menos calorías voy a lograr perder peso. Y una pérdida de peso del 5 al 10% corporal de un paciente con obesidad o con sobrepeso trae un sinnúmero de beneficios. Ok, ok. Entonces el ayuno puede ser una estrategia pero no aplica para todos, por favor. Perfecto. Porque hay pacientes que en esa ventana alimentaria, pasada esa ventana sienten mucha ansiedad. Sí, hay que saber entonces cuándo aplicar el ayuno o no. Exacto, no se debe hacer ayuno a las mujeres gestantes porque la restricción calórica puede ser muy perjudicial, las mujeres lactantes, ni niños ni adolescentes porque están en crecimiento, ni personas con trastornos de la alimentación. Correcto. Lo cierto es que las enfermedades virales nos han obligado a tomar muchos medicamentos y probablemente en este invierno tú también has tomado pastillas y antibióticos que dañaron tu flora intestinal. Olvídate de ese malestar, de la hinchazón, también de los gases. Para todas esas molestias tenemos la suerte de contar con Multigermina Plus que con su triple fórmula probiótica regenera la flora intestinal, restablece el equilibrio de las funciones digestivas y favorece además las defensas. Así que ya lo sabes, para una multiprotección te recomiendo lo que te multi, multi, multicuida, Multigermina Plus. A las 8 y 3 de la mañana nos vamos a ir a conocer a Ejecutivo hasta Amazonas, una proeza científica peruana. ¿Quién es Ejecutivo aquí? Bueno, es un caballo clona, es el primer caballo de paso clonado en nuestro país en el Amazonas, una proeza como lo mencionábamos. Y Johnny Zumaeta, nuestro corresponsal, nos tiene información actualizada. Johnny, te vemos y queremos escucharte. Actualizamos la información, bienvenido. Buenos días, televidentes de ATV. Estamos justo en la universidad, estamos en la sede de la Universidad Nacional Toribio Río de Mendoza. Y hoy pues vamos a mostrarle al país a través del canal a Ejecutivo, pues un producto, un logro importante de este proyecto que se ha llevado acá en la universidad. Y vamos a conversar acá, nos acompañan los científicos, el doctor William Verdales, la doctora Tatiana Segura y el doctor Luis Murga. Vamos a conversar con ellos el día de hoy. Estamos justo en el establo, a nuestra espalda tenemos a Ejecutivo. Y por supuesto, doctor, bienvenido a ATV. Vamos a conversar para que nos vea a conocer acerca de este importante proyecto que está haciendo noticia a nivel nacional. Y pues coméntenos, ¿no? ¿Qué los llevó a ustedes para realizar este proyecto en la universidad? ¿Y cuál es la misión, su visión, pues, acerca de este proyecto como universidad? Buenos días, Johnny. Buenos días a los señores periodistas de ATV. Este proyecto, la universidad, dentro de sus objetivos y fines, tiene la enseñanza y la investigación, entre otros, que tendría que ver con la responsabilidad. Y entonces, como parte de la investigación es que se viene desarrollando tecnología, se viene investigando para poder proveer de conocimientos, de información y, por supuesto, tecnología a los productores. En ese sentido, elegimos el caballo peruano de paso por ser una de las especies emblemáticas de nuestro país, una raza generada de nuestro país y reconocida en el mundo. Entonces, desarrollar tecnologías para su preservación, conservación o mejora es uno de los objetivos de la universidad y lo cual ya ha dado frutos en este primer año. La universidad, como sabemos, no es la primera vez que hace clonación, es la segunda especie que estamos clonando y con lo cual vamos avanzando nuestras capacidades y, sobre todo, para poder proveer servicios a la sociedad, como es el rol de las instituciones, ¿no? Y en esa sociedad involucra a nuestros estudiantes, involucra a los mismos productores que están en estas actividades de crianza, ¿no? Gracias, doctor. Comenzamos con la científica también Tatiana Segura. Ella, pues, amablemente nos está acá recibiendo en la universidad para poder conversar acerca de este importante proyecto de clonación. ¿Cómo se logró la colaboración entre los equipos de investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y otros centros de investigación o instituciones, pues, para llevar a cabo este proyecto de clonación? Buenos días con todos. Bueno, a través de nuestro rector, el doctor Jorge Luis Maicelo Quintana, la universidad cuenta con diferentes convenios a nivel nacional e internacional, empresas privadas, públicas, donde nosotros hemos aprendido a fortalecer nuestras capacidades y también nos ha permitido el intercambio académico de alumnos de pregrado, posgrado. También dentro de esto nos ha facilitado la colaboración con diferentes investigadores y en ello quiero dar el agradecimiento a los doctores Carlos Solguín, a la doctora Carmen Velázquez, a la doctora María Fernanda y también al doctor Cortés Polanco, quien es parte de nuestro equipo desde hace ya 10 años. Todo este equipo venimos trabajando y estamos viendo este fruto de lo que es el clon en el caballo peruano de paso. Muy importante. Seguimos conversando entonces con los científicos. Vamos a seguir conversando. A ver, tenemos por acá la participación todavía del doctor William Pardales. ¿Cuáles son las ventajas y desafíos específicos, doctor, para realizar un proyecto de clonación de caballo de paso peruano en la región de Amazonas, tomando en cuenta, pues, las condiciones climáticas, recursos disponibles y el conocimiento local? El caballo peruano de paso como tal es una especie de trabajo que utilizan nuestros productores. En los últimos años es una especie que nos ha ido posicionando, sobre todo a nivel del turista, porque empieza a conocer a los animales. Chachapoyas, dentro del conocimiento local tradicional, ha sido una de las regiones donde se ha criado mucho caballo peruano de paso desde la colonia. Fue uno de los espacios donde se empezó la crianza y lo cual ha sido parte del germoplasma que ha ido aportando. Sin embargo, las condiciones de Amazonas da para crear caballos de paso, nuestras condiciones turísticas también. Es una especie que se debe preservar a fin de que las generaciones futuras y otras poblaciones que vengan a visitar Chachapoyas o Amazonas puedan conocerle a este caballo durante su estancia que estén acá. Listo, claro que sí. Bueno, ahí está una proeza científica desde el Amazonas. Qué bonito. Noticias auspiciosas, ¿no? Noticias auspiciosas. Muchas gracias. María Cabrera tiene información importante de compartir. Rosa, buen día. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes del matinal. Hemos llegado al asentamiento humano San Genaro, en Chorrillos, y hoy le damos la voz a todas las personas que nos acompañan justamente aquí porque están molestos por lo que viene pasando. Su propio vecino, quien vive a tan solo tres cuadras, imagínense, les ha estado robando celulares, joyas, balón de gas y hasta una cocina. ¿Puedes creerlo? Ya tenemos captada la modalidad en la que empieza a acechar a los vecinos y vamos a regresar, compañeros, con el reclamo de todas las personas que viven aquí en San Genaro y quieren pedir justicia a la policía para que puedan capturar a alias Huicho. Con esto y mucho más, regresamos en el matinal. Muy bien, en busca de alias Huicho, volvemos contigo, pero ahora, información en vivo. Porque a las 8 y 16 tenemos que hablar de las obstetras. Serán excluidas, indican, de las labores de parto, de acuerdo a una nueva norma técnica del MINSA. Pero vamos a hacer un enlace en vivo, Mari, para conocer un poco más de la labor de las obstetras, de qué se encargan, qué hacen en realidad. Eso, ¿no? Y porque ellas han levantado su voz de poder, está diciendo, no podemos comprender por qué esa norma ha sido publicada. Entonces, para comprender qué es lo que van a dejar de hacer y que hasta ahora ellas continúan haciendo, nos enlazamos ahora con Henry Rumiche para que nos pueda dar más detalles. Bienvenido. Mari, Julio, ¿cómo están? Muy buenos días. Cuando uno planifica ser papá, cuando mamá ya está pues embarazada, está con la dulce espera, siempre lo que queremos y lo que buscamos como padres, pensando en esta pequeña criatura que está gestándose en el vientre de mamá, siempre buscamos a expertos que nos den tranquilidad, que nos puedan dar una atención adecuada y sobre todo saber en el final de, digamos, todo este camino, que este pequeño bebé llegue sano, que llegue bien y hacerle el control debido y adecuado. Es cierto, compañeros, pues en estos momentos estamos en el Colegio de Obstetras del Perú, porque hay procedimientos y de acuerdo a una norma, pues, que ha emitido el Ministerio de Salud, se le está impidiendo a las obstetras que nos acompañan justamente en estos momentos algunos pasos importantes de este control prenatal y sobre todo cuando ya está, pues, en la concepción del bebé, en el parto, que es lo importante y vamos a explicar en segundos. Me encuentro con Mimi Rojas, la decana justamente del colegio, quien nos explica de inmediato aquí es parte importante de este control, no es así, Mimi, porque se hace la, digamos, la ecografía para saber cómo está el bebé, para ver hasta los latidos. Nos decían, hay posibilidad de ver el corazón pequeñito de esta criatura que ya está a punto de dar a luz, está a ocho meses la señora Yanet que nos acompaña, pero esta parte importante ya se las han quitado, me decían, ustedes ya han tenido, pues, que no participar en estas primeras ecografías por norma también, de acuerdo a lo que ya ha comentado el Ministerio de Salud. Mimi, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder explicar que actualmente el ministro César Vázquez Sánchez, pues, desde el año pasado ha comenzado a emitir normativas desde el Ministerio de Salud, cortando o queriendo, pretendiendo cortar funciones que tiene la obstetra que están amparadas por ley, porque nuestra ley nos faculta para poder hacer una atención prenatal, una atención de parto adecuado, porque para eso estamos creados. Por ejemplo, en lo que es la atención prenatal, no se percibe en estos momentos una atención prenatal, en este caso con una consejería, con una atención de un obstetra, a los usuarios, donde nosotros, por nuestras competencias, por la ley general de salud, prescribimos, por ejemplo, para lo que es la prevención de anemia, para el tratamiento de anemia. ¿Los primeros medicamentos, verdad, para el cuidado de la mamá? Por supuesto, porque estamos facultados para ello. La ley general de salud nos faculta para nosotros poder prescribir dentro de nuestro ámbito de acción. De igual forma, no se puede percibir una atención prenatal cuando uno está en la dulce espera, si es que no está acompañado de una ecografía. Y en la ecografía es parte inherente justamente de la atención prenatal. Ahora, las gestantes, cuando van a atenderse con sus parejas, nosotros podemos detectar, por ejemplo, ahí, si es que hay mucho líquido, si es que hay poco líquido, que puede perjudicar al bebé, si es que hay dos bebés. Coméntenme lo que estamos viendo en estos momentos. Aquí a Janet le están haciendo justamente la ecografía, una de las últimas, me decía, porque ya está también a punto de dar a luz. Niña, niño, ¿qué es lo que le han dicho? Claro, este, justamente uno, bueno, una de las curiosidades para ella es el sexo, pero para nosotros también es importante la posición, si es que está viniendo de cabecita, si es que tiene circular de cordón, si es que tiene la cantidad de líquido suficiente, si es que está placente, está en buenas condiciones. Si nosotros detectamos algún tipo de riesgo, lo tenemos que derivar para que sea atendido en un establecimiento que tenga grandes competencias, ¿no? ¿Cómo está el bebé aquí? ¿Cómo está? Claro, en este caso está en buenas condiciones, ya la señora es su segundo bebé, está viniendo de cabecita, y realmente están los latidos adecuados, como también parte de la atención prenatal que se le ha hecho, ha hecho un crecimiento, como debe ser, y ella también, pues, se ha controlado, como debe ser, con la obstetra. Obstetra, de acuerdo a la norma, ¿ustedes aún pueden participar de estas ecografías? Justamente, el año pasado, con la resolución ministerial 686, lo que pretende el ministro es que nosotros no podamos hacer ecografías obstétricas, y lo que hemos hecho es judicializarlo. Imagínense a qué punto hemos tenido que llegar, porque está yendo en contra de la ley de la obstetra, del trabajo de la obstetra, pero sobre todo de la capacidad que puedan tener las pacientes, puedan ser atendidas. Ahora, doctora, hay parte importante, y eso es lo que justamente comentábamos previamente, ya en la labor de parto que encontramos justamente en estos momentos, también ha cambiado cierta normativa, ¿no es así? Porque antes, al bebé, cuando nacía, el parte del cordoncito se quedaba colgando, ¿verdad? Esto también va a cambiar de acuerdo a esta normativa. Bueno, el 15 de agosto ha sido publicada una norma técnica, la 214, en la cual lo que está buscando es cambiar la modalidad como nosotros atendemos el parto, en la cual está vulnerando las funciones de la obstetra, y también está vulnerando el derecho que tiene este recién nacido a atenderse en buenas condiciones. Cuando nace un bebé, como bien lo está haciendo acá, la obstetra Janet Jiménez, ella lo coloca en el vientre de la madre, y lo que procede, recordemos que esta es una esquematización que estamos haciendo, por eso es que no estamos con los mecanismos de bioseguridad, porque son uñecos y maquetas, colocan el clam a esa altura, claro, es el clam umbilical, luego colocan la pinza, y lo que se va a proceder, después de tres minutos, cuando ya no late el bebé, porque se tiene que proceder a que la cantidad de sangre llegue la mayor cantidad hacia el bebé, porque recordemos que es una de las maneras también de prevención, de anemia en los bebitos, lo que luego hace es proceder a hacer la preparación, en este caso del cordoncito, el muñoncito que está quedando, y lo va a colocar de manera adecuada, luego le va el derecho de la madre que tiene en esos momentos, es saber qué sexo es su bebé, entonces la obstetra lo que va a hacer es mostrarle, porque es la madre la que tiene que identificar el sexo, si es mujercita, varoncito, y luego lo que va a proceder es a colocarle en el vientre de la madre, de esa manera se queda una hora, si es que está en buenas condiciones el bebé, para que pueda hacer ese contacto piel a piel, esa primera lactancia que tiene que tener. ¿Según esta norma esto va a continuar así? Ese es el detalle, según esta norma pues el Ministerio de Salud, en esta norma que nosotros llamamos antitécnica, lo que pretende es que una vez que nazca el bebé, se quede con el cordón, dice que hay que cortarle, dejarle 20 centímetros de largo al cordón umbilical, y después de 20 centímetros cortarle y dejarlo con la pinza, ¿cómo es posible que esa pinza fría que tiene, y que nosotros solamente la utilizamos por un momento para poder cortar, se pueda quedar una hora con el bebé? Es decir, ya no se va a quedar ese pequeño espacio del cordón, este corto que es el que normalmente se hacía, sino ahora es un tramo más largo. Bastante más largo de 20 centímetros, y que estaría quedando prácticamente, o en el vientre de la madre esa pinza o colgado, con el riesgo de que pueda haber algún accidente, ¿no? Además, con el oso, ¿no? Cortarlo, sí, pero cortarlo dejándole 20 centímetros, ¿no? Entonces, es muy largo el espacio que se estaría dejando ahí, entonces, si nosotros ahí cortamos, por ejemplo, y lo dejamos así, imagínese, con la pinza una hora, ese es uno, dos, según esta norma dice que el obstetra o la persona que atiende debería decir el sexo, nosotros no podemos decir, el sexo lo tiene que identificar la madre. Claro, correcto, gente. Sin mostrarlo. No necesita ahí, porque ahí no habla de que se tenga que mostrar, sino decírselo. El otro, los argumentos también que están colocando ahí, es que prácticamente este bebé no va a sacarse la huellita, que es la identificación pelmatoscópica, que es parte también del derecho de saber que esa bebé es de esa madre. Claro, claro, correcto, Henry. Bueno, muchas gracias por el completo despacho. Obviamente, desde acá vamos a estar muy atentos a lo que pasa con el gremio de obstetras, a quienes además les mandamos un gran saludo a estas profesionales también de la salud. 8.24. Mari Calixtro tiene más. Si es que te pica la garganta o es que te duele el pasar la saliva, si es que estás ronco o si es que te va la voz, si estás afónico o tienes esa tosecita que fastidia, esa, ¿así? Bueno, usa Gijisona B. Gijisona B desinflama la garganta irritada y alivia el dolor de manera efectiva. Con Gijisona B, el malestar de garganta ya no será más un problema. Ah, y te aviso, ojo, mira acá, Gijisona B, pastillas, está de vuelta. Aquí está. Pídelo en tu farmacia más cercana. Muy bien, gracias, Mari Calixtro. 8.25 de la mañana porque, ponchame la mesa, hermano, ponchame la mesita, porque lo que tenemos acá es camu camu, nada más y nada menos, vamos a conocer los beneficios de esta fruta milagrosa, rica en vitamina C, una de las frutas además que es de las favoritas de la señora Mari Calixtro, mira lo que te han traído, Maricita, Maricita. El poder del camu camu es impresionante por la gran cantidad de vitamina C que tiene. Definitivamente, hoy me tomé mi shot de... Buenos días, Mari. Muy buenos días a todo el público. Hoy he traído el camu camu en presentación en fruta, yo ya lo tengo acá ya en esencia, y les voy a enseñar prácticamente cómo se hace. Tres recetas con un solo producto súper nutritivo para la gente ahorita que está haciendo un poco de frío, para levantar. El camu camu tiene todas las... Todo, todo, de verdad que con esto tú te metes una energía increíble, y con esto te voy a ayudar para que tú aprendas. Pero al estilo de la choza y la anaconda tiene que ser, al estilo de la choza y la anaconda. Si no, no quiero nada. Tiene que ser al estilo. Podemos hacer un emoliente de camu camu, o con esencia de camu camu, como ustedes quieran llamarlo. Pero para eso yo les enseño cómo se prepara esta esencia. La esencia, tienes que echarle agua caliente y agua fría. Ahí tienes camu camu, ¿no? Camu camu madurito, miren. Ahí está, le mostramos. Tienes que aplastar muy fuerte, sin que la pepa o la semillita se haga, este... Se vaya a pelar, porque si se pela, olvídate, malograste todo el camu camu, porque se hace un sabor muy amargo. Después que... Anita, escúchame, pero entonces, ¿cómo se va? O sea, hay que entrar con todo, con fuerza. Con fuerza, pero con cuidado, con delicadeza, con mucha delicadeza. Hay que tratar bien al camu camu. Hay que tratar muy bien al camu camu. Anita, además la equivalencia que tienes en el camu camu frente a la naranja es impresionante, ¿no? Exacto, el camu camu tiene 40 veces más vitamina C que limón y 10 veces más que una naranja. Imagínate eso, 10 veces más que la naranja. Uno piensa que... Déjate de estar inyectando tu vitamina C, toma tu camu camu. Oye, directamente, para la señora Cali, ¿tras yo ese mensaje? No, no, es bastante camu camu, por favor. ¿Rico es, no? Aparte que es demasiado rico. Después que haces este proceso, yo les voy a dar un tip que hago en casa. Esta, yo hago la esencia, obviamente sin pelar la semillita porque si no se malogra, hago esto. Esta esencia, yo después lo llevo a congelar. Le meto en bolsita, lo congelo y lo tengo todo el año para que cuando... El tiempo de camu camu, el camu camu se pone muy caro aquí en el Perú porque este producto lo exportan a nivel mundial. Se lo están llevando los chinos, entonces hay que aprovechar en diciembre, que están en su temporada, donde cuesta el camu camu grosero, se les 50. De hecho, a mí me costó ayer 5 soles cada paquetito. Mira. Me han mandado a comprar de todos lados y sí había, porque normalmente no lo encuentras, pero hay que aprovechar cuando lo tenemos, cuando lo encontramos, hay que aprovechar bastante, ¿para qué? Para tener esta esencia milagrosa, esta esencia milagrosa, que hace que tu vida sea una vida recontra sana, si quieres también adelgazar, esto también te ayuda bastante. Tiene, para las enfermedades crónicas, lo máximo. Anita, ¿beneficio del camu camu? A ver, para enumerarlo, uno. Tiene todos los beneficios posibles. Uno, que es que te ayuda en el sistema inmunológico, es alto en vitamina C, tiene este, te llena de energía. Yo de verdad, no soy nutricionista, pero yo te puedo ayudar a hacerlas, te activa, te pone eléctrica, pero yo te puedo enseñar las recetas para que puedas consumir el camu camu de una manera impresionante. Seguimos entonces. Seguimos, ya tenemos acá el emoliente, obviamente todo el mundo sabe hacer emoliente, acá está la colita de caballo, todo esto, lo prepara la piña, linaza, todo. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay colita de caballo ahí? Ahí hay colita de caballo, hay linaza, tiene todo. Por favor, su cebada. Y yo le eché su piña, pues no su piña. Ay, a mí, para el toque. Pero mira, yo le pongo cáscara de piña, tú le pones la piña en sí. Sí, porque dicen que la cáscara de la piña tiene muchos pesticidas, entonces yo prefiero no ponerle. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces prefiero no ponerle, entonces le hago así, le doy su vueltita. Entonces cuando ya tienes esto listo, cuando ya tienes tu linaza lista, tu cola de caballo, lo que tienes que hacer es colarlo. ¿Dónde ha vuelto? Está mi, ahí acá está. Y le mezclas con este juguito que es del camu camu, pues no le mezclas, ahí es rico. Camu camu es un jugo. Si quieren aprender mejor, vayan a mis redes sociales, ahí le enseño, perfecto, cómo es. Oye, tú estás ahí rompiéndola también. Ahí ve, ahí le echas, bien rico. Todo, todo. Ese no tiene este, no le has puesto miel, nada, ni un azúcar. No tiene stevia, no tiene miel, tú le puedes echar chancaque, stevia, azúcar, miel, lo que quieres, si quieres no le echas nada realmente, ¿no? Con chanca que es rico también. Con chanca que es rico también. ¿Canca que qué? Sí, al natural. Sí, muy bueno. Le voy a hacer probar ahora, no le he echado azúcar, ya que no te gusta con azúcar, lo vamos a echar ahí. Y ahí está el emoliente, listo para... Si no que en la televisión los tiempos son rápidos. Miren, qué bonita esa toma, me gusta. Ya, mire, ya está para servir. Bueno, voy a ir sirviendo, ya. Claro. Pero voy a ir sirviendo porque acá nos gana el tiempo y voy a hacer un desastre. Es como si estuviera cocinando en mi casa, pues no un desastre. Es como en tu casa, claro, esta es la cocina de la edición matinal. Escúchame, esto no tiene azúcar, pero si quieres le podemos echar azuquita. Por favor, no, la da más primero. Ya, a ver, tú quieres con azúcar o sin azúcar. Como, Anita, yo confío en ti, yo confío en ti. Acá no hay nada de azúcar, ¿no? Nada de azúcar, nada, nada. Ok. Prueba. Muy bien. Evoliente de camu camu. Pero todas las personas que están... Está calentito, ¿eh? Está calentito, sí. Claro, pues. Ahora te voy a preparar la otra, la mazamorrita. Ya voy a sacar esto. Voy a poner por acá. Oye, tiene ese gustito a piña también. Exacto. Al final queda... Y el golpe de narices sin agua. Escúchame, yo a mis hijos les hago en el desayuno, le hago un jugo de piña, de frutas o de la fruta que tú prefieras, le echas un chorrito de camu camu y ya está. Ya está, ¿no? Ya está, definitivamente, es súper delicioso. Puedes hacer tu mazamorra con este mismo, con el mismo emoliente. Ya. Haces tu mazamorrita de camu camu. Ahorita vas a preparar mazamorra. Por favor, te voy a preparar ahorita tu mazamorra. Se viene la mazamorra de camu camu en vivo a 8 y 31 de la mañana, estamos en vivo, señora. ¿Qué le has puesto? Mira, como tengo este, como agua de mazanilla, si tienes este... Puedes hacer hervir con canelita, clavo. Bien, está bien. Echa su canelita, su clavo. ¿Eso qué es, perdón? ¿Y chuño o no? Chuño. Ah, ok. De chuño. Forza. Le echas ahí, vas haciendo... La mazamorra es el postre más rápido de preparar y más rico donde los niños se enganchan realmente en el frío, ¿no? Yo en las tardes, así a las 6 de la tarde, le hago unas mazamorritas a mis hijos que de verdad les encanta, les encanta. De todas las frutas, pero el camu camu no tiene pierde, porque el camu camu es lo mejor. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿No? Muy bien. Oye, Anita, gracias por estar con nosotros enseñándonos a preparar, haciendo estas ricas bebidas nutritivas. Anita, ¿dónde te encontramos tus redes, por favor? Estoy como Anita Alvarado Azán en mis redes sociales, en TikTok también igual. Y, este, estamos en la choza de la anaconda, si quieren ir a probar estos postres deliciosos de camu camu, de la fruta natural, así que pueden hacer. Nosotros vamos a seguir preparando acá este... Dale, 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 dale. Si no nos da el tiempo, igual lo mostramos después. Claro, claro que sí. En tus redes, ahí lo continúas también, ¿sí? Lo continuamos. Y hay que darme que voy a hacer una mazamorrita. También es una mermelada buenísima de camu camu. Ah, me imagino, de camu camu, que es rico. Eches, este, como te digo, echas acá la esencia. Dale. Echas esencia, uno, dos, todas las cantidades que quieras. Yo en mi casa lo tengo congelado, como les digo, la esencia ya. De casi de todas las frutas, ¿no? De poquito, de poquito, separado por porciones, las que vas a utilizar y ya está. Échale, entonces te dejamos preparando, Anita, uno contundente, porque este es para Mamá Brenda, nuestra productora, que es mazamorrera. 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 Es la niñita mazamorrera. ¿Te acuerdas de ese comercial? No. Soy el niñito mazamorrera. ¿Te acuerdas? Esa era Brenda Valle, nuestra productora. La niña mazamorrera. ¿Tienes un platito de cómo va a terminar la mazamorrera o no hay? No hay. Todavía te voy a mostrar. No, no, adelante. No, adelante. No, eso lo iba a preparar. No pierdas la magia. No pierdas la magia de la naranja. La gente sepa cuánto tiempo, más o menos. ¿Cuánto tiempo tarda? Unos diez minutitos, pero realmente, realmente, pero esto, esto es rápido porque ya tienes la esencia y todo, porque tú al preparar una mazamorra de cero, obviamente te borras un poco más. Muy bien. Anita, gracias por estar con nosotros. Te dejamos igual preparando. Lo vamos a mostrar luego. 8.33 de la mañana, ahora tenemos que contarles sobre esta iniciativa, Mari Calixtro, sobre los paseadores de perros, que es algo que en otros países tiene ya décadas, ¿sabes? En los Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente joven se dedica a esto, pero acá nuestro Perú está cobrando importancia. Es, 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 es realidad un trabajo en que cada vez se más. Tú ves en el parque, sí, los paseadores con cinco o seis perritos, ¿no? Sí, sí. Constantemente en el día, y ojo, llegan a ganar un promedio a pros de hasta 3.000 soles. ¿3.000 soles? ¿En serio? Sí, 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 vamos a verlo. Hay todo tipo de trabajos. Sin embargo, uno en particular ha llamado la atención, pues sería el más rentable en el país y no requiere preparación académica. Se trata de los paseadores de perros, una actividad que ha aumentado con el pasar de los años. Como su nombre lo indica, se encargan de sacar a los engreídos de la casa ante la falta de tiempo de sus dueños. Personas que llevan años en este negocio pueden llegar a ganar hasta 3.200 soles mensuales, superando así el sueldo promedio de algunas carreras profesionales. Sin embargo, se debe tener en cuenta ciertos puntos, como tener los implementos necesarios, ser atento con los animales y mantener limpios los parques. Sofía Gallego nos tiene información desde San Isidro. ¿Va a jugar cueva o no el partido, Sofía? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, esa es la pregunta que le hemos hecho justamente al director técnico esenciano Cristian Díaz hace tan solo unos minutos, quien salió aprovechando la mañana para fumar unos cigarrillos. Pero no sin antes, evidentemente comenzamos a hacer todo este interrogatorio con respecto a qué decisión, cuál es la decisión que va a tomar este club deportivo frente a estas denuncias graves de agresiones físicas y psicológicas contra su aún esposa Pamela López. Vamos a escuchar lo que dijo justamente Cristian Díaz. Un comunicado. En todo caso, ya se reunieron con el señor cueva. ¿Qué decisión van a tomar? Entiendo tu trabajo, para mí sería fácil salir corriendo y meterme adentro, escaparme y quiero fumar tranquilo nada más. Lo que pasa es que la población se siente indignada por estos hechos de agresión. Por eso le pregunto. Podría ir adentro, no ser respetuoso. Pero rechazan de manera contundente esas agresiones. No me entiendes, ¿no? Te pido que me respete. Lo entiendo, pero le hacemos la pregunta, porque es indignante cómo un jugador puede agredir a su esposa, si involucran a niños. Lo que está haciendo es, en este momento, quería hacerme quedar mal. Y la verdad, yo no me quiero escapar. Estoy fumando tranquilo, estaba charlando con el señor. Respetame, ¿sí? Bueno, me imagino que más adelante se darán a conocer... Si quieres ser respetado, tienes que respetar. Yo te he respetado, te corto con mi educación, no me voy corriendo, y vos no me estás respetando. Bueno, le estamos haciendo una pregunta en una vía pública, no le estamos faltando respeto, no le estamos levantando la voz. Solo le expreso lo que la población siente indignación, sobre todo de tener a un jugador con denuncias. No me quiero respetar, ¿verdad? Bueno, adelante, caballero. Si usted no quiere pronunciarse... Hay un comunicado, por eso le digo. Sí, también es entrenador, punto. Correcto, pero usted representa al plantel. Bueno, buenos días. Usted no quiere expresar más su... Bueno, se ofuscó, ¿no? Se ofuscó el director técnico, y él pide paciencia, pide respeto, no dejó claro absolutamente nada, y es algo que nuestra reportera Sofía Gallego le dice con total credibilidad, ¿no? Y le dice con total, además, conocimiento del tema. ¿Va a jugar o no va a jugar? Porque acá hay un tema bastante complicado, que está en páginas policiales y demás. No se está hablando de algo, pues, superficial y nada, como para que el director tenga... Voy a ver, voy a ver, luego respondo. No, pues. O sea, es un tema serio, señora. Cuidado, hay abogados de por medio y todo lo demás. Gracias, Sofía Gallego. Vamos a volver contigo en breve. ¿Qué se viene más adelante en la... Muy bien, continuamos aquí en la edición matinal y vamos a hablar ahora de un tema importante y que en realidad usted tiene que escuchar en casa. Las cataratas. Y las cataratas exactamente, ¿qué son? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo funcionan los mejores lentes para la cirugía de las cataratas? Y para eso hemos invitado acá al doctor Guido Puigal. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, buenos días, Mari. Sí, exactamente, vamos a hablar el día de hoy acerca de las cataratas. Las cataratas es la causa de ceguera más importante a nivel mundial. Se trata de una opacidad de un lente que está dentro del ojo, que conocemos como cristalino. Ya. Es exactamente este lente. Ya. Que con el paso de los años comienza a opacificarse y a disminuir la calidad de visión que pueden tener las personas. ¿Y por qué aparecen las cataratas? Bueno, es un tema que está relacionado directamente con la edad. Claro está que pueden haber niños, incluso infantes, que pueden tener cataratas congénitas, pero la mayoría de personas que tienen cataratas son personas mayores. Ahora, ¿y en las cataratas siempre se ve esta forma de película en los ojos? ¿O puedes tener cataratas y tener la película que se ve como que medio blanquecina? Claro, en realidad muchos se confunden con respecto a la famosa carnosidad, que el nombre médico es terigion, que es este tejido que crece encima del ojo. Yo tengo los ojos, es verdad. Ese es el terigion que sale por la irradiación ultravioleta y lo confunden con cataratas. La catarata es dentro del ojo, que es este lente que se va opacando. Ok. Entonces, eso dificulta la visión en las personas. Ya, y eso podríamos hablar justamente de los síntomas. Entonces, me imagino que uno de ellos es la falta de visibilidad correcta, entonces. Es el principal síntoma. Ok. El principal síntoma es la disminución de la hueza visual o de la visión. Hay algunas personas que tienen distorsión con las luces, que ven destellos. Acá se ha visto eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Podemos ver que tienen dificultad para ver en la noche, la visión borrosa, ¿no? Sensibilidad a la luz es un síntoma muy importante. Hay personas que comienzan a tener mucha sensibilidad cuando están conduciendo los autos en las noches, en los reflejos de las luces, les causa bastante problema, ¿no? Y esto produce una limitación, pues, en su actividad diaria. Claro. Lo bueno es que la catarata puede corregirse y puede corregirse rápidamente actualmente. ¿Tiene la solución? Exactamente. ¿Y cuál sería esa, entonces? Es una cirugía conocida como faco de mulsificación, que es la cirugía moderna de catarata. Muchas veces la conocen como cirugía láser para catarata, pero es la faco de mulsificación, que consiste en cambiar el cristalino, que es este lente, y vamos a colocar un lente intraocular en su reemplazo transparente. ¿Colocar un lente intraocular? Así es, un lente específico para cada persona. O sea, hacemos unos cálculos específicos para cada persona y esto les permite corregir también el tema de la visión. O sea, terminan de utilizar lentes. ¿Y qué tan complicada puede ser esa cirugía, doctor? En realidad es una cirugía un poco complicada de manos expertas. Es una cirugía ambulatoria de 15 minutos con una recuperación muy rápida. Los pacientes salen caminando. Al día siguiente ya pueden estar haciendo la mayoría de sus actividades. Y hay diferentes, pero acá veo, tiene diferentes tipos de lentes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué son estos? En realidad sí. Tenemos un lente, por ejemplo, este es un lente monofocal, que puede corregir tanto miopía como hipermetropía. Este es otro lente específico que tiene unas marquitas porque puede corregir el astigmatismo, que es otro tipo de problema visual que pueden tener las personas. Y este es el que la mayoría quiere. ¿Por qué? Es un lente multifocal. Es un lente que te permite tanto ver de lejos como visión intermedia y visión cercana. Que la mayoría de personas después de los 45, 50 años sufren estos problemas para enfocar de cerca. Entonces es uno de los lentes más solicitados. ¿Y la recuperación luego de esta cirugía es fácil o no? Sí, sí, sí. Es muy fácil. Hace años se hacía otro tipo de cirugía en el cual la recuperación era bastante larga, pero ahora la recuperación visual y sintomática es casi inmediata. Y si tuviésemos que hablar, por ejemplo, de los beneficios que tienen entonces los lentes intraoculares, ¿cuáles serían los principales? ¿Te olvidas del problema para siempre? Sí, son bastante estables en el tiempo. En realidad, sí. Prácticamente colocando estos lentes intraoculares, el tema visual que queda de ahí en adelante, hablamos del tema refractivo con lentes, es el mismo. O sea, es bastante estable. Después que ponemos un lente intraocular, ¿cómo va a quedar la visión de estos pacientes en el tiempo? Y si es que ya para cerrar, doctor, tuviésemos que hablar de la expectativa visual luego de la cirugía de cataratas, ¿cuál sería entonces esa? Es estupenda, la expectativa visual es estupenda. Si es que los pacientes no tienen alguna otra alteración adicional en la retina, que es el órgano que se encarga de captar la visión, los pacientes tienen un potencial de visión excelente. ¡Qué éxito! Y además, más que nada, que es ambulatoria, 15 minutos. Doctor, por favor, ¿dónde le pueden encontrar a usted? Bueno, nos pueden encontrar aquí en las redes sociales como Doctor Guido Puigán. Ahí también pueden tener nuestros teléfonos. Los invito. Tenemos una promoción especial para ustedes y la pueden obtener llamando a los teléfonos que pueden encontrar en pantallas. Lo importante también es saber que la catarata es una causa de discapacidad visual muy frecuente en la población general y esta cirugía tan rápida puede mejorar la calidad de vida en sus padres, en estas personas que los acompañan en casa y que tienen muchas limitaciones con el tema de la visión. Sí, me parece buenísimo. Gracias por la buena información. Iré con mi mami. Así que gracias por la buena información, doctor. Por supuesto, claro que sí. Julio, ¿tienes más? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.